En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cada uno de los más de 650 habitantes de Tócuaro, municipio de Erongarícuaro, Michoacán, lleva en la sangre el amor por las artesanías. En esta comunidad, ubicada en la ribera del lago de Páscuaro, artesanos de 6 a más de 100 años de edad dan forma a todo lo que la mente humana puede imaginar. Pues de mi mamá, porque ella me enseñó, pero de la edad, le digo que de 8 años, yo empecé a coser eso. ¿Y ahorita qué edad tiene? No, me faltan, ¿qué tanto? 88, 88 años. Me faltan dos para 90. ¿Y sigue bordando? Y sigo bordando. El punto de cruz ya no es, porque ya no, este ojo medio como que me falla. ¿Nos platicas qué es lo que haces aquí en el taller con tu papá? Máscaras, esterestablos, todo esto. ¿Y te gusta la artesanía? ¿Te gusta esto? Sí. ¿Desde cuándo te empezó a gustar? De cuando estaba chiquito. En los talleres de Tocuero, cualquier trozo de madera fina o corriente, esta es formada en arte sacro, muebles coloniales o animales en miniatura, por lo que los límites no existen en la imaginación de los artesanos. Nos hemos dedicado mucho al arte sacro porque, pues no sé, el mismo trabajo nos ha llevado hasta ahí. Nos conocen muchos sacerdotes y nos conocen mucha gente de la iglesia y pues poco a poco nos hemos metido mucho a ese arte. Lo que son, este, patos, conejos, armadillos, flamencos, este, y creo que hay gallinas también, gallinas, tecolotes también de lo que es este chuspata, búhos. ¿Y cuánto haces por día, por semana? Por día, elaboramos más o menos unas 10 piezas, 10, 12 piezas más o menos. La eterna lucha del bien y el mal también es plasmada en las tradicionales máscaras de Tocuero. Aquí también se da rostro a todos los danzantes del estado. Y desde los ocho años de edad me dedico a hacer lo que es máscaras. Pues le ponemos varios estilos, así como esta la muestro, como un nido de víboras, peleando, por decir, peleando el diablo grande contra ellas y ellas contra este. Y el diablo está comiendo a la lagartija. Y hago de diferentes tipos de máscaras, como de la región de aquí de Michoacán, de todas las danzas. Los bordados en punto de cruz, calado, relindo y deshilados, también dan vuelo a la imaginación al convertir un trozo de tela en un hermoso mantel o vestido. Hice un vestido de novia para una muchacha de Canadá que se iba a casar y quería lucir vestido típico. Sí, se lo hice, el cual quedó bien encantada, gracias a Dios. ¿Y con qué más tipo de vestido le hice? Le hice un vestido de tela de telar que se le llama manta cruda, tela de un hilo, relindo y un deshilado que se llama cáscara de tomate. En Tocuaro, como en todas las comunidades indígenas de Michoacán, la situación económica ha afectado a los artesanos en una baja en sus ventas de hasta más del 70%, pero no ha mermado su imaginación y en ella, además de las obras de arte, existe la esperanza de que la venta de sus productos vuelva a la normalidad. Para Coasar TV, Sandra Saenz.